La verdad que contentos, la peña Diego Maradona nos contactó, tenía ganas de hacer alguna actividad en el club, así que bueno, los invitamos y nos pusimos de acuerdo para que en el medio de los entrenamientos un día de semana, coincidió con hoy día 10, se cortara un poco la actividad y los chicos disfrutaran un poco y conocieran parte de la vida de Diego Maradona y todo lo que significó para el fútbol argentino. El club es eso también, la parte social, de abrir las puertas. Sí, sí, sin duda, lo más lindo de todo esto, que coincidió también con una actividad solidaria y con la invitación no solo a los chicos, sino a toda la familia y como verán muchos padres que vinieron a traerlos o a retirarlos a los chicos, se bajaron y disfrutan en conjunto y en familia este momento y es un poco lo que tiene que ver con la filosofía que le estamos imprimiendo a la gestión en el club, de volver a traer absolutamente a toda la familia, dejar de ser ese lugar solo de entrenamiento, donde el padre lo depositaba al chico y lo venía a buscar, sino que se quede, que participe, que haga otras actividades físicas, tanto el padre como la madre, la familia, que los días de fin de semana, junto con la competencia, pueda disfrutar de este lugar donde estamos ahora, que es el Paseo Costero. Es decir, todos los servicios que estamos brindándole para el socio en este camino de convocar a toda la familia del Club Hura Camp. Gracias.